hola qué tal mis queridos amigos sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de este canal si eres nuevo por aquí yo te pido que me apoyes suscribiéndote dándole like a este vídeo en esta ocasión les traigo una breve reseña acerca de esta actriz que está parando las aguas en esta novela la promesa y se trata de nada más y nada menos que de cruz déjame en los comentarios del 1 al 10 cuánto le das qué calificación le das a esta actriz en su papel como la villana de la novela esta mujer de verdad sí que sabe cómo actuar como mala en esta novela en estas imágenes las tomé de un vídeo donde ella dice que quiere acabar con la vida de jana muchas personas en la audiencia quieren que eliminen el personaje de esta actriz pero realmente no se puede eliminar el personaje que le está dando sentido hasta ahora aparte de otros actores a esta novela he visto en muchos comentarios en donde personas protestan para que la salgan de la novela ya que ella es muy mala pero les recuerdo que esta es una novela y ella solamente está interpretando un personaje no se lo tomen real porque es una novela no es que ella sea así en la vida real y creo también que si la sacan la novela no tendría el mismo sentido yo creo que la deberían dejar hasta el final y ya en el final la apresarán o no sé qué harían con su personaje claro está que algún día ella tendrá que caer y pagar por todo lo que ha hecho nos vemos en la próxima